Muy buenos días, mi nombre es Alvaro Andrés Bedoya Zapata, licenciado en Artes Plásticas de la Universidad Tecnológica de Pereira. Hoy me encuentro aquí porque de alguna manera soy contratado por la Alcaldía Municipal de Santuario para hacer la labor de instructor de Artes Plásticas. Dar agradecimiento al alcalde de Berardo Ochoa que fue quien me contrató, quien me contactó. Y pues invitar a la comunidad de Santuario para que se acerque a la Casa de la Cultura y para que haga sus respectivas inscripciones conmigo o en las oficinas de la Dirección de Cultura. También agradecerle al alcalde y a la Administración Municipal el haber apoyado y continuar con los procesos culturales y deportivos en el municipio. El proceso que a mí me toca es todo lo que tiene que ver con Artes Plásticas. Entonces vamos a ver todo lo que tiene que ver con pintura, escultura, dibujo, manualidades. Todas estas actividades van a estar dirigidas a niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. Bueno, también quiero invitar a la comunidad santuariaña para que se acerque y para que participe de todos los procesos culturales de la Alcaldía Municipal y de todos los procesos que el alcalde de Berardo está patrocinando. La idea es que utilicemos el buen tiempo libre, que no utilicemos el tiempo libre en ocio o en otras cosas. Si lo utilizamos de una manera más cultural y deportiva, creo que vamos a tener una mejor inversión del tiempo. Entonces así que los invito para que se acerquen y continuemos con los procesos y hagan parte de ello. De esta manera vamos a lograr tener el santuario que todos queremos. De esta manera vamos a lograr tener el santuario que todos los procesos de la Alcaldía Municipal y 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 la Alcaldía Municipal. ¡Gracias! ¡Gracias!